Bueno que tal a todos gente de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends Como pueden ver el día de hoy somos Granger, este señor ADC que para mi es uno de los mejores en el juego por el daño que tiene, el que no utilice maná, el desplazamiento y más que nada porque desde el early game ya tiene un daño bastante interesante Que es bastante útil, o sea en verdad le ayuda muchísimo a farmear, puede ser jungla, puede ser en la línea y todos tranquilos, todos contentos Ok, entonces aquí estamos luchando todo tranquilazo, no pasa nada, ahí está una Leslie que también nos quiere atacar, aquí estamos sobre todo tratando de entrarle así con tranquilidad Porque recordamos que la Leslie a pesar de que al principio no tiene mucho daño, pero igual nos puede tratar de disparar y puede venir a alguno de sus compas y pues al final nos puede matar Así que igual hay que ir con cuidado, con cariño, con respeto, con todo lo tranquilazo, ok, allí por ejemplo nos ha pateado, le hemos bajado buena cantidad de vida Porque se ha acercado, se ha confiado, le hemos bajado buena vida, y aquí que es lo que está pasando en mi equipo, o sea como pueden ver aquí hay un Baldi que ya se ha muerto Acá hay un Franco que se está armando piedras, o sea literal se está armando la bota para regenerar maná, tenemos aquí Yuuzong que se va a armar tanque, o sea todo mi equipo es de locos Así que dije no, a ver, vamos a tumbar torre arriba y vamos a avanzar con lo que podamos, o sea la verdad esa es la única solución porque teniendo a este equipo pues bastante complicada la cosa O sea que uno se quiera armar tanque, que el otro se quiera armar cualquier otra cosa, entonces eso no va a servir en ningún aspecto, ok Aquí estamos disparando también, todo tranquilo, todo normal, nos bajamos ahí a los Crips también, sobre todo para tener cosillas para poder armarnos Ya tenemos de primera mano lo que son los zapatos mágicos para tener sobre todo reducción de enfriamiento, que es lo que nosotros necesitamos, ok Aquí estamos avanzando, estamos destruyendo la torre de una vez para tener también un poco de oro ya que nadie viene Entonces de esa forma también podemos como que aquí vernos un poco más rápido, que es lo que queremos, ok Aquí seguimos disparando, aquí la fiesta se está armando aquí abajo, no nos han invitado, aquí por ejemplo Franco quiere jalar Aquí también está el Badr que quiere lanzar fueguito, entonces como que todo el mundo está acá, todo el mundo está acá, presos para la batalla Ahí también está Alucard, todos decimos no, mejor agarramos, bajamos echar una mano Ahí también está Aulus, agarramos, empezamos a disparar con el ulti, retrocedemos para que no nos coja el Tiral, seguimos disparando por ahí Ahí está Lolita, aquí también está la Leslie, le seguimos esperando todo tranquilo también Y pues aquí estamos regresando a nuestra parte superior Por otra parte aquí está el Franco, que pues están golpeando junto con el Valir al Bale Ahí como que lo mataron, casi el Franco se muere Y hasta acá todavía todo estaba bien, o sea, estábamos bien, o sea, no sé qué es lo que pasó después Estábamos muy bien, tranquilazo Aquí también estábamos salvándonos lo que viene a ser el hecha sangrienta, todo tranquilo, todo normal O sea, estábamos muy bien, o sea, no sé en qué momento las cosas cambiaron Creo que la Nación del Fuego atacó y todo cambió, porque o sea, hasta acá todo estábamos bien O sea, estábamos avanzando por la línea superior, todo tranquilo, la Leslie nos tenía respeto Ahí nos empieza a lanzar su último poder, pero igual aquí también está Alucard, que se está bajando la Tortuguencia Se la logra bajar, o sea, todo estaba muy bien, todo estaba realmente excelente O sea, a pedir de boca, teníamos Tortuga, teníamos Ventaja de Kills, estábamos atacando las Torres O sea, teníamos armadura en nuestras Torres, o sea, completa, estábamos atacando las Torres del equipo enemigo Pero aquí no sé qué es lo que pasó, aquí está el Franco, creo que se confían acá, se confía sobre todo el Yuzong Empiezan ahí a atacar entre todos, junto con la Lolita también, el Tiral también, lo empiezan a golpear Y hasta bien, el Yuzong se escapa también bien, o sea, íbamos bien, o sea, no sé qué es lo que ha pasado en verdad Hasta ahora me pregunto, o sea, veo esto y no me pregunto, estábamos muy bien, o sea, el Yuzong se escapó muy bien O sea, todo tranquilo, estábamos bien, todo genial, todo cañón, estábamos excelente Pero aquí creo que es donde empieza la desgracia, o sea, primero se bajan al pobre Valdir, ok Aquí está el Tigreal, que pues está esperando, aquí Bale lo empieza a jalar, este, al, bueno, Franco lo jala al Bale, perdón Ahí Bale activa su ulti, le empiezan a atacar también al Franco y el Franco logra escaparse a las Justas Entonces ahí está como que está regresando a mi base Aquí nosotros también empezamos a farmar un poquito Ahí está el Laglus escondido, así que bajarnos, este, al Cangrejín No nos sale toda cuenta, porque después le vamos a ayudar Y pues de esa manera vamos a terminar, este, cediéndole el Cangrejo Y no, pues no queremos que pase eso, porque se va a armar Y después va a ser un problema, ok Aquí seguimos avanzando, todo tranquilazo Ya tenemos también lo que viene a ser la hacha sangrienta Ese ítem es bastante útil con Granger, de preferencia siempre llévenlo Sobre todo para que regenere vida, le cae excelente también Pueden utilizarlo a cada rato, sobre todo como tiene un efecto pasivo Cada vez que nosotros disparemos con nuestro primer poder Pues nos vamos a poder ir curando, ok Aquí también vamos a empezar ya a empujar lo que son las torres Ahí está la Leslie también El Franco está aquí abajo, junto con este, al Alucard El Franco la jala muy bien El Alucard también la termina eliminando O sea, todo iba excelente, realmente Todo iba excelente, o sea, realmente todo iba excelente Aquí hemos tumbado la primera torre Todos felices, todos contentos Aquí estamos avanzando otra vez, también tranquilazo Ya que nadie viene, vamos a empezar también a atacar a la torre Pero aquí no sé qué es lo que pasa Aquí está el Franco jalando al aire Aquí también está el Alucard Por otra parte aquí está el Yuzon Que está en la línea inferior Se está armando tanque, ¿eh? ¿Cómo estás? Se está armando tanque este hombre Estamos nosotros acá arriba Estamos atacando también a la torre Ahí el Tigral nos quiere perseguir Esta jugada me encanta ¿Por qué? Vean que nosotros nos metemos acá Y el Tigral piensa que nosotros estamos escondidos en la maleza Y como que ese es el que nos taclea Pero nosotros agarramos Y brum, nos vamos para atrás Y ya nos hemos escapado, gente O sea, mi consejo es Nunca sean predecibles O sea, todo el mundo se va Hacia la maleza más lejana Y supuestamente de ahí es donde se empiezan a tepear Nunca hagan eso Quédense en el medio La gente va a pensar que van a hacer lo que antes les he dicho Y pues van a tratar como el Tigral De taclearlos Pero si no hacen eso Pues todo tranquilo Entonces, conclusión No sean predecibles, gente Jueguen diferente Jueguen de manera impredecible Aquí ya se empiezan a bajar la gente Aquí el Franco Ya se empieza a morir Es como ven Se está armando daño físico No sé quién les ha enseñado A las personas A armarse daño físico con Franco No le cae O sea, creo que una vez vi un sub Que me dijo que un top global usaba eso Pero la verdad Todas las partidas que yo he visto Que Franco servaban eso Cuando Franco terminaba muriendo 10 veces O no sé qué pasaba Pero no les servía absolutamente para nada Esta jugada también me gusta mucho ¿Por qué? Porque aquí vienen estos dos locos A quererme atacar Sobre todo el Tyral con el Bale Aquí también está Tyral De nuevo aquí vamos a regresar Estamos junto con Valir Aquí también está viniendo todo el pueblo Está viniendo todo el pueblo Ahí por ejemplo está viniendo el Aulus también Ahí está el Bale por otra parte Nos ataca Nos bajan buena cantidad de vida Aquí le empezamos a disparar El Aulus también está como que quiere volver Ahí está el Bale Que se está escapando Y también está Aulus Ahí llega el Franco Ahí le disparamos un poquitito Al Cangrejín para podernos curar El Franco quiere jalar a alguien No jala a nadie Así que mejor decidimos Bajarnos el Cangrejo de una vez Y pues ahí hemos escapado de esos dos O sea casi nos emboscan Pero hemos escapado bastante bien O sea todo tranquilo Todo cool Aquí seguimos avanzando Como tercer ítem Vamos armarnos lo que viene a ser El Filo Desesperante Aún nos falta un poquito de Horacio Pero todo tranquilo Por otra parte aquí está Yuzong Que se está peleando contra Lolita Es una buena pelea Porque Yuzong aquí como que tiene Ventaja sobre ella No tendrá ningún poder El cual Lolita pueda proteger Con el escudo Pues Yuzong puede agarrar Hacerla saltar Botarle vueltas como dragón Y toda la cosa Como pueden ver Aquí está el Franco El supuesto Franco Pro Con equipamiento de daño físico Y vean como lo matan O sea vean como lo matan Por eso es que Franco No es pues de daño físico O sea gente No sé quién ha enseñado a armar así Pero así no funcionan las cosas Aquí por ejemplo Nos vamos disparando Todo tranquilo también Esta jugada también me gusta mucho Porque por ejemplo Aquí seguimos disparando Aquí viene el Bale Vamos por un ladito Para el otro disparamos Aquí ya Leslie Como que se confía Que agarramos Empezamos a disparar también Y Goodbye Leslie Se fue al más allá A descansar en paz Aquí le esquivamos también Muy bien al Tigreal O sea eso es algo Que me encanta de Granger O sea puedes esquivar Gente que te campea Gente que te empuja Tigreal Puedes escaparte de ultis Que son de golpe masivo Como por ejemplo El ulti de Diro Te puede escapar Del ulti de Silvana Cuando antes de que ella lo lance Pues pone una marca Entonces ahí te puedes escapar Entonces todo tranquilo O sea Granger Es un buen ADC Es un buen personaje No mucha gente tampoco lo utiliza Más la gente veo Que utiliza Milla Que la gente utiliza Leila Que la gente utiliza Leslie Pero hay buenos ADC O sea por ejemplo Granger Moskov Son buenísimos Bruno Son una muy buena opción O sea son muy buenos Bastante útiles Bastante rentables Y bastante singulares también Porque la gente como que Al no usarlos tanto Pues no los mapea tanto Y no saben como hacerles contra De manera efectiva Entonces Eso también se puede aprovechar Ok Aquí estamos pasando por la línea superior Este Las cosas aquí ya están poniendo Un poco verdes ¿Por qué? Porque el Franco Que está pues aquí Con daño físico Nuestro Yuzon Que está en modo tanque Entonces Como que no rinde Ok Aquí todo el mundo Lo levantan Lo mandan hacia la torre Los empiezan a golpear Aquí nosotros arriba Estamos tratando de empujar Aquí llega Aulus Nos quiere golpear También Aquí está el Franco Que quiere pelear Quiere jalar algo Pero lamentablemente No logra jalar nada Ahí está la Lolita El Alucard Se lanza Lo suicida Pero no cuenta De que la Lolita Tiene pues Este tiempo de control Entonces Lo limita al hombre Lo limita y lo puede matar Por otra parte Aquí también está el Franco Se está escapando del Bale Que también lo quiere matar Por otra parte Aquí estamos nosotros también Aquí el Tigral Nos golpea Por primera vez Nos levanta Aquí agarramos Nos escapamos Vamos a seguir disparándole Para que no nos haga Pues Para poder curarnos También en parte O sea Recuerden que cuando disparamos Nos curamos Aquí también nos escapamos Y ya todo tranquilo O sea Aulus y Tigral Si o si nos querían matar Así que mejor Nos vamos Todos felices Todos contentos Todo tranquilo Ok Aquí también Aulus Está bajando Lo que viene a ser Este el can de jito de oro Por otra parte Aquí está Alucard En la línea inferior Junto con Valir Que le están persiguiendo A Lolita Y también a Bale Que están allá atrás Leslie que está aprovechando Aquí muy bien Para tumbar las torres Que es lo que se tiene que hacer Lo justo y lo necesario Aquí también nosotros Estamos atacando Ahí está Aulus Tigral nos va a caer Por atrás Como siempre Tigral todo cobarde Venimos para acá Broom Dash No pasa nada Nos quiere taclar Retrocedemos Para que no nos levante Activamos el ulti Balazos para el Aulus Aquí vamos a avanzar de nuevo Otro balazo Le bajamos buena cantidad de vida Y aquí se van a empezar A escapar Hacia la base Ahí por ejemplo Aulus está yendo a su base Aquí Tigral también Hasta que nos quiera atacar Pero igual nosotros nos vamos Ok No pasa nada Todo tranquilo El desplazamiento Nos favore Aquí le seguimos atacando al Tigral Le disparamos de nuevo Aquí nos quiere taclear Nos quiere levantar Pero activamos purificar Así que no lo logra Y al final terminamos también Llevándonos otra aquí Aquí por ejemplo Tenemos que nos quieren matar Así que mejor Nos escapamos Para estar todos tranquilos Entonces hasta aquí Como que todavía las cosas No iban tan mal O sea No iba tan mal todo Pero pues en el tiempo Se siente O sea si uno es tanque Pues debe armarse tanque Por ejemplo aquí está el Alucard La Lolita lo ha matado O sea con una facilidad increíble Aquí está el Yuzong Que supuestamente Es el mejor tanque de toda la vida Y pues quiere entrarse A bajar a medio mundo Pero no logra pues nada O sea Yuzong necesita daño Para poder hacer algo útil Y no puede estarse armando defensa O sea Era bastante tonto El tanque se armaba El daño del Yuzong Y el Yuzong se armaba La defensa del tanque O sea eso es tonto Aquí por ejemplo Los estunean Llega Tigral Lo jala Lo levanta Y ya pues lo matan O sea ¿Cuál es el problema? Aquí también llega otra vez Tigral Otra vez lo está empujando Aquí lo empujan también Con la ráfaga Y pues vean O sea vean la vida Que le bajan A pesar de que tiene defensa Por otra parte Aquí nosotros estamos peleando Nosotros estamos tratando De bajar a Lolita Se han bajado al pobre Valir También con una explosión De energía Aquí está el Franco Siguiéndoles No jala absolutamente nada Aquí estamos nosotros También en la línea del medio Ahí le está atacando Como que a Laulus Ahí agarran Lo levantan Y vean como lo han matado Dos disparos No entiendo Por qué se arma cosas tontas No sirve O sea Franco Tiene que ir como Como el tanque que es Y si quieren Equípenle algún ítem De daño físico Pero pues es un tanque O sea eso es lo que es Así de sencillo He visto que había gente Que era muy buena con Franco Que le ponían botas de velocidad Y pues se ponían La bonificación de la invisibilidad Y te campeaban de lo lindo Gente que se ponía Buena defensa Buen ataque Entonces Eso se puede hacer O sea No es que tampoco Rinda mal del todo Pero armarte puro ítem De defensa De ataque físico Pues lo deja bastante vulnerable Porque como dato curioso Franco precisamente No es uno de los tanques Que más aguante Franco es uno de los tanques Más suaves que hay Y pues por eso Esa característica Vean como le baja De un tiro a la Leslie Media vida O sea Eso es tonto Eso es tonto Debería bajarle un cuartito O no tanto Entonces Bueno son cosas que a veces pasan Ok Hay otra vez este Yuzong Tank Que tenemos Vean a Yuzong Tank Es Yuzong Tank Señores O sea este tipo Quiere ser un dragón duro Un dragón con escamas Un dragón con chalequito O sea como quieran verlo Pero igual Estamos aquí con los dos buff Este Protegiendo La Bueno lo que queda De nuestra base Porque ya están avanzando Por todo lado Y esta jugada si es triste O sea Después de haber roto Nosotros Todo en la línea superior Esta torre La otra torre Que está por acá Haber llegado casi Aquí a la torre principal Vean todos mis compañeros Una desgracia O sea como se mueren Las tonteras Que se arman El Yuzong Tank El Franco Que se cree Yo que sé ADC El Alucar Que también se suicida También el Vadir Que se suicida O sea Eso da cólera O sea da cólera Que le metas ganitas Y pues que tus aliados Sean malos Y que no puedas hacer nada O sea eso es lo único Que da rabia a veces Por ejemplo aquí ya El Aulus los mata Con toda razón Tiene tres kills Cinco asistencias Ni una muerte Está bien armado Y pues aquí ya van a empezar A entrar todos Aquí por ejemplo Está el Alucar Que quiere defender Ya muy tarde Un Alucar sin daño O sea veanle Lo matan al toque También aquí está el Vadir O sea bastante frágil También lo matan De tres balazos Aquí como que está regresando La base Y pues aquí ya todo el mundo Empieza a entrar El Alucar no se puede bajar Está los kills mejorados Aquí empiezan a lanzar También absolutamente de todo Hay otras veces Este Vadir Que quiere defender Pero igual pues Ya empiezan a atacar la base Y pues lamentablemente Terminamos perdiendo La partida O sea Como conclusión del video No sean locos gente Ya No prueben No prueben builds En el modo clasificatorio Y si quieren probarlas Existe el modo clásica O el modo versus IA Pero no hagan locuras gente No hagan locuras Porque como han visto Al inicio estábamos muy bien Hemos podido ganar Eso si es cierto Hemos podido ganar Estábamos muy bien Pero después Por esas cosas Pues se limita todo Y no se puede llegar A un buen resultado Así que nada Espero que les haya gustado el video Que les haya seguido Eso les vemos en un siguiente videito Para el canal Para todos ustedes Hasta la próxima